de hoy. No sé qué tiene esta salsa ni por qué ha gustado tanto. Ya la piden en todo Tepito y en todos los lugares. A René Casas, ¿cómo le preguntan por esa bonita melodía? No sé qué fregado tiene, pero le encanta a la gente. Vamos a bailar esa bonita salsa romántica, romántica, romántica para el salserito y toda la gente linda que está con nosotros. Con sentimiento, el nuevo ritmo. Este tema, cántaselo a tu novia, a tu esposa, a tu amante, tu quelite, tu detalle. Júzcas, cántale esa melodía a la guereja. Sáquenle a su novia a bailar. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Cómo dicen! ¡Buenas noches, señoritas! Guapísima Madrina Mayra, el nombre del torniquete, Luigi. Ella se aprovechó, la pasión, un sabor. Para Irene, Irene y Dania, la salserísima. A ella, a ella, a ella, a ella, a ella. Quiero cantar de ella, que me encanta. Dios mío, dígame, ¿qué le puso a esa mujer? ¿Qué le puso a esa mujer? ¿Qué me hace estremecer? Cuando me encanta, mi corazón hace poemas. Y mi mente sin control, solo pienso en ella. Dale, búscate. Cuando me encanta, mi amor es un placer. Protegerle es mi deber. Y yo no quiero otro querer. Ella me encanta. Soluciona mis problemas. ¡Económicos! Con esa linda manera, que tiene solamente un día. ¡Ajá! Y dice... Tal vez sea una ilusión. ¡Ándale, cuereja! Tal vez sea una obsesión. ¡Eso! De sus pies al caminar. Para Nancy. Me he llegado a enamorar. ¡Tú ves! El Piña, el Eri. De su pelo y su mirada. Venga para Danielita y toda la banda. ¡Eso es la ingenuidad! Me lleva a un mundo seré. ¡Pay Salsero! ¡Pay Salsero! Mi compadre, el hombre descarga. Está pegajosa, ¿verdad, compadre? Me enamoré. ¡Pay Salsero! ¡Qué bonita playera, bebé! Contigo, amor. Contigo, amor. Amanecer. Amanecer. Quiero cantarte a ella. Que me encanta. Tal vez sea una ilusión. Tal vez sea una ilusión. Manuelito, el destructor. De sus pies al caminar. ¡Dale! Me he llegado a enamorar. De sus labios al besar. ¡Eso! De su pelo y su mirada. ¡Venga! Con su hermosa ingenuidad. Sonidos caposal. ¡Dj Boy! ¡Échale, bebé! Con ti, mi amor. ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Como dice! ¡Me enamoré! ¡Contigo, amor! ¡Echito de Tacubita la Bella! ¡Chicas Perea! Amanecer. ¡Ánimo, Tirantes! ¡Venga! ¡Venga, amanecer! ¡Venga, amanecer! ¡Venga, amanecer! ¡Quiero cantarte a ella! ¡Me invito de Tacubita la Bella! ¡Venga, me encanta! ¡Dios mío, dígame! ¡Ese es Frankie de Tacubita la Bella! ¡Eso, bebé! ¡Venga, es que me haces tremecer! ¡Ánimo! ¡Venga, me encanta! ¡Chica Caribe! ¡Dieguito Caribe! ¡Venga, sin control! ¡No piensen en ella! ¡Pando me encanta! ¡Animo! ¡Amarle es un placer! ¡La plaquita! ¡Cuál plaquita! ¡Juguito Broncas! ¡No quiero otro querer! ¡Ella me calma! ¡Soluciona mis problemas! ¡Mira qué bonita rola! ¡Venga, esa linda manera! ¡Que tiene solamente... ¡Junior! ¡Señorita Aurora! ¡Ánimo! ¡Chica Caribe! ¡Venga! ¡A Londra Piniña! ¡Yo te quiero tanto! ¡Cántale la melodía! ¡Eso! ¡Paseado y siempre! ¡Sanserito! ¡Siempre pensar en ti! ¡Eres el milagro! ¡Que yo había soñado! ¡Como dice! ¡Y ahora que te tengo! ¡No quiero dejarte ir! ¡Mais Salcero! ¡Oh my God! ¡Tengo que decir que conocí! Los pañales de Quesada y toda la banda de San Juan Arraza ¡Pato Mix! ¡Pato Mix! ¡Cómo le encanta esa rosa el Pato Mix! ¡Pato Mix! ¡Abram, Presida y Tocha la banda! ¡Pato Mix! ¡De volverse a enamorar! ¡A ilusionar! ¡Porque vale la pena! ¡Abochinar! ¡Otro cachito para la chica Caribe! ¡Dale! ¡Tal vez sea una ilusión! ¡Ánimo Mari! ¡Tal vez sea una obsesión! ¡De sus pies al caminar! ¡Eso! ¡Me he llegado a enamorar! ¡René Casas se volvió a enamorar! ¡Venga! ¡De su pelo y su mirar! ¡Y el Juan Ningo! ¡Su hermosa ingenuidad! ¡Venga! ¡Me lleva a un mundo serio! ¡Un saludo especial para Staza! ¡El Giovanni! ¡El Deiker! ¡Para el Kuche! ¡Un saludo especial a Chample! ¡Toda la familia Tizaz! ¡El hombre descarga mi compadre! ¡Felicidades compadre! ¡Cantale a ella! ¡Cantale a ella! ¡Cantale a ella! ¡Para mi niño Alcalimba y su esposa! ¡Con mucho pero mucho amor! ¡Vengamos! ¡El Namo! ¡El Namo! La super banda de Durango y El Gabo Cuando me encanta Amar a la noche Protegerla es mi deber Yo no quiero otro querer Ella me calma Con esa única manera Que tiene solamente ella Yazzini Ánimo Mami, yo te quiero tanto Eso es demasiado Demasiado es siempre Siempre pensar en ti Para Fer y Yazzini Ánimo Porque yo había soñado Y ahora que te tengo No quiero dejarte ir Porque no me encanta Yo tengo que decir que conocí el amor Y a este corazón Y a este corazón se le acabó el temor Tengo que se enamor Y a este corazón se le acabó el temor Se le acabó, se le acabó, se le acabó el temor La guapísima madrina Mayra El Perú Tengo que se le acabó el temor La ilusión De sus labios al besar Se volvió a enamorar mi niño Ándale pues ¿Cómo le haces bebé? Como niño de 15 años juguete nuevo Rejuveneció mi chapaco El pistola Marín Para mi niño el cubano Y su esposa Quiere cantarle a ella Para el bailarás donde quiera que se Cuando me encanta Mi corazón hace poema Que mi mente sin control Solo piense en que no quiera que se Cuando me encanta Manuelito Destructor Bebé Sonido Atlas Organización Regañado San Pablo San Pablo Jalpa Soluciona mis problemas Oye Con esa linda manera Que tiene solamente Ella me encanta Para Felipa Y para Isol Flores Que viene desde Toruquita la Bella Animo Para Michael Hasta la zapata Demasiado Demasiado Y siempre Siempre Dale Salcedito Dale Salcedito ¿Cómo lo cachillo? Como en Cristo ¿Ves? Ahí le va Venga Tal vez sea una ilusión Tal vez sea una obsesión Como dice De sus pies al caminar Échale muy Me he llegado a enamorar Pardabé mi niño Que bonitos novios Con su hermosa ingenuidad Dale Me lleva a un mundo De ti mi amor De ti mi amor Me lo Cuatro meses Para tenerlas como es Cuatro meses nos aventamos Oye Pato Mix Familia Tizami Abram Eso DJ Chema Para el Juskas Y su luna de miel En Acapulco Y mi mente Sin control Solo piensa en ella No como otros Cuando me encanta Se quedan en la casa Amar es un placer Protegerles mi deber Y yo no puedo querer Ella me encanta Soluciona mis problemas Económicos En esa linda manera Ángel de la Guerrero Y su huelita Solamente ella Para mi gran amigo Javier El Mataperros Donde quiera que estés ¡Ánimo! Mami Yo te quiero tanto Tan desesperado Demasiado Y siempre Siempre Besar en ti Eres Saludos a la licenciada De su amor Ándale pues Ahora que te tengo No quiero dejarte ir Ella me encanta Yo tengo que decir Que conocí el amor Manuelito Destructor Se le acabó el amor A este corazón Se le acabó el amor De volverse a enamor De volverse a enamorar De emocionar Chicas caribe Ánimo Salserito Para Fernando Yatsiri Con mucho amor Ánimo bebé Ya le gustó el hombre Descarga esa rola Ánimo compadre Sonido de escapuzasco Cuando te vi Te juro El mundo Todo se movió Wow Un tema que nada Lo pusimos Bueno Nos gustó mucho Tenía algo Y sabía yo Que le iba a gustar A todo el público Dengue Maniático Si señor